... Saludos familia de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar para este gran directo con Ismael Sánchez, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Descubre cuál es la maestría de tu alma con el tarot. Nuestro invitado actualmente facilita y dirige cursos, conferencias, talleres, sesiones individuales y psicoencuentros colectivos de tarot caracterológico, genealógico, terapéutico y evolutivo, orientado a terapeutas, formadores y buscadores. Psicotarólogo, métodos de psicoterapia aplicados al tarot de Marsella, acelerador de la conciencia, enfoque gestáltico y sistémico familiar. También es naturópata, consultor del sistema Aura Soma y Luz Puntura, Reiki Usui tibetano, registros akásicos, terapeuta gestal y constelador familiar, entre otras cosas. Casi nada. Ahora en un segundito vamos a estar con nuestro querido invitado y con esta interesante conferencia, pero antes déjame recordarte que en Mindalia estamos deseando que tú también participes en directo con nosotros ofreciendo una conferencia. Así que si crees que puedes hablarnos sobre los temas característicos de Mindalia, como son la salud, el conocimiento, la espiritualidad o el misterio, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. También accedes a la sección titulada Dar conferencias, rellenas el formulario que vas a encontrar a continuación y esto sería todo para participar aquí en directo con nosotros en Mindalia Televisión. Familia, simplemente me queda recordarte que tienes a tu disposición ese chat en directo que ves en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro Ismael y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo. Do ya a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro querido Ismael y que nos va a contestar seguro, seguro, que muy amablemente al término de la conferencia. Así que familia, os vamos a dejar ya con Ismael Sánchez y esta prometedora conferencia titulada Descubre cuál es la maestría de tu alma con el tarot. Vamos a saludarle. Gracias Ismael por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenido. Gracias por abrirme este espacio y a todo el equipo de Mindalia y colaboradores por sumar, enriquecer y dar forma a una obra tan bonita que mira hacia el bienestar de la sociedad. Y saludos a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos a mi conferencia Descubre cuál es tu maestría en tu alma con el tarot. Veréis que mi mirada se moverá de un lado para otro porque en realidad esta conferencia la redacté por escrito con el objetivo de aprovechar al máximo los 30 minutos de exposición. Así que la improvisación la voy a dejar para los 30 minutos restantes dedicados a responder vuestras preguntas. Bueno, en esta conferencia me voy a centrar en abrir la mirada a uno de los tres grandes movimientos del alma, según mi experiencia y observación en sesiones y formación. Hay tres cosas que nos pide el alma. La primera, resolver los asuntos pendientes. El alma arroja soluciones a cualquier problema, enredo, bloqueo o desorden genealógico, es decir, intrincaciones ciegas. Y también a cualquier bloqueo personal, es decir, especialmente neurosis, las neurosis del carácter. ¿Sí? Gracias. Ok. Bien. Segundo punto, deshacer los contratos o pactos inconscientes de dolor, para lo cual es necesario mirar de frente, asumir con todas las consecuencias y perdonarte, momento a momento, tu parte agresora, tu parte agredida y tu parte salvadora. Y el tercer gran movimiento es canalizar con amor los servicios hacia el colectivo. Y aquí está tu maestría, ya que entre servir e invadir hay una línea muy estrecha. Y en este último punto es donde voy a extenderme en esta ocasión. Bueno, en mi experiencia como ayudador y formador, he observado en mis consultantes y alumnos muchas teorías, conceptos, bibliografía sobre el alma, el karma, las reencarnaciones. Sin embargo, mi tarea ha sido llevar lo abstracto a lo práctico. Mi objetivo es trabajar con el alma desde el presente. No pongo mi foco en saber qué es el alma o cuántas vidas tiene o si es más joven o más vieja, sino en conocer los movimientos de ésta para ponerme en sintonía con ella y experimentar la tan anhelada paz interior. Una de mis maestras, de mis queridas maestras, me dijo una vez, querer saber o querer entender el alma es como encerrar un elefante en un circo. Es arrogante. Entonces, lo que hice fue renunciar a analizar el alma, pero profundicé en qué direcciones nos mueve y con qué propósitos. Pero bueno, al fin y al cabo, las consignas o mandatos están para desobedecerlos con amor. Y entonces, si hay alguna definición que para mí pueda indicar o señalar qué es el alma, lo plasmaría así. El alma es el viaje histórico de la humanidad. Engloba, conecta, registra todas las memorias de lo hecho por cada uno de nosotros al género humano, animal y vegetal. Antes de entrar en detalle en los servicios de amor o maestrías, lo primero que el alma te recuerda es la importancia de revisarte constantemente en cómo te posicionas internamente con tu familia de origen. Si la miras con una actitud humilde y respetuosa o con actitud arrogante y juiciosa, el alma te avisa una y otra vez. Con síntomas, enfermedades, bloqueos, obstáculos, accidentes, caídas, estafas e incluso ralentizando el logro de tus metas. Cuando te sales de tu sitio genealógico, buscando aprobación, reconocimiento o aceptación. Y por consiguiente, entrometiéndote en los asuntos ajenos. En lugar de aceptarte con todo lo que eres, con todo lo que traes y con todo tu destino, tal y como es. De hecho, la diferencia entre servir e invadir depende de si te ubicas en la conciencia infantil o en la conciencia adulta. Cuando te mueves desde el niño, que para mí lo vamos a ver reflejado en el arcano 1, el mago, lo que haces es reclamar. Reclamas, esperas, reprochas, exiges, te quejas y desde aquí es muy tentador ponerte en el medio del destino del otro. Y terminar invadiando. Solo cuando logras decirle a tus padres como portadores de tu vida y a tus linajes, femenino y masculino, como portadores de la sabiduría. La siguiente frase, que es una frase sanadora. Y aterrizar esta frase en el corazón y recordártela a ti mismo una y otra vez, entonces tal vez puedas dejar de mirar hacia el pasado. Y situarte en el adulto consciente, que agradece constantemente, que yo lo veo en el emperador, que sería prácticamente el arcano opuesto al mago, que es el arcano del niño interior. Y entonces cuando estás en el adulto pones tu foco en el presente y lo que haces es empezar a servir al mundo. El adulto que se revisa en su servicio del alma logra ser maestro de su propio destino. Es que la maestría la veríamos en el arcano 5, que de hecho cuando tú sumas el emperador, que es un 4 por numerología, con el 1 te da 5. Apuntamos a eso, a ser maestros de nuestro propio destino. No se puede separar solución de contrato ni de servicio. El alma actúa por correspondencia y por compensación. Es decir, te ubica en aquellos espacios laborales o trabajos, empresas, en eventos, en circunstancias y en relaciones donde te pide, por un lado, limpiar memorias de dolor y por el otro lado, canalizar un servicio de amor. Si comprendes para qué tu alma te mueve, cómo te mueve y colaboras con ella en lugar de oponerte a su movimiento, poco a poco te vas impregnando de una paz profunda que no tiene fondo. Es un síntoma claro de que estás en sintonía o alineado con una voluntad mayor, con la motivación de tu alma. Cuando comprendes con la visión del alma tu destino, el que te ha tocado, no el del vecino, el tuyo, comprender desde esta visión es como si observaras tu experiencia terrenal con la misma claridad y perspectiva con la que un águila vislumbra el territorio en el que sobrevuela. Cuando ves el sentido y la sabiduría que hay detrás de cada uno de los encuentros o desencuentros que has tenido con aquellas personas que han formado, forman y formarán parte de tu vida y en especial el servicio que das, pero también el servicio que recibes, empiezas a reconciliarte con tu andadura por el planeta. Hay cuatro servicios colectivos, que son para mí cuatro humildes prácticas que se van transformando en grandes maestrías, en la medida que vamos ahondando en ellas, las cuales el alma nos va a pedir dar y recibir momento a momento a lo largo y ancho de nuestro viaje colectivo social. Dicho de otra forma, hay cuatro familias de almas. Estas almas se reparten y reubican sabiamente por todo el planeta, allí donde se las requieren. No hay un servicio fijo o una maestría concreta para toda nuestra existencia, sino que según nuestra evolución y según la experiencia que nos corresponda transitar o compensar, se nos pide uno u otro de estos cuatro de los que voy a hablar a continuación. Pero lo que sí que observo es que de estos cuatro servicios hay uno con el que nuestra alma será más afín y se sentirá más en casa. Este servicio que sobresale por encima del resto será nuestra maestría álmica y los servicios hay que canalizarlos para sanarnos colectivamente. Ahora invito a todos los que están visualizando el vídeo que si tienen una baraja de tarot en casa, la tomen y pongan delante suyo los arcanos que voy a decir a continuación. La justicia, arcano 8, el ermitaño, arcano 9, la rueda de fortuna, arcano 10, la fuerza, arcano 11, el colgado, arcano 12, el arcano sin nombre, que es el arcano 13, que se conoce popularmente como la muerte, la templanza, que es el arcano 14 y los cuatro ases. De esta forma tendréis una primera toma de contacto con lo que yo llamo el paisaje del alma. Y para los que no tengan tarot no pasa nada, porque yo voy a ir mostrando las imágenes a continuación. Y una vez que os haya hablado de las cuatro maestrías os voy a proponer un ejercicio muy sencillo. Las cuatro maestrías del alma están conectadas a estos siete arcanos que os comenté, que van desde la justicia hasta la templanza, y se agrupan de dos en dos, que aquí yo llamo raíces, portales, alas y esencia. Estos cuatro servicios, que con la práctica cotidiana se vuelven maestrías, se aplican o se desarrollan día a día en cuatro energías humanas. El cuerpo, el sexo creativo y vital, el corazón y el intelecto. El alma, con sus movimientos, se pone al servicio de lo humano, acercándolo a algo más grande, que aquí yo llamo espíritu, pero también al servicio del espíritu, anclándolo en lo humano y en lo más pequeño y cotidiano. Por eso, en realidad, el alma, en esencia, es mediadora. Más adelante voy a compartir algunos ejemplos de cómo estos servicios se plasman, se concretan, se materializan, a través de estas cuatro energías humanas que forman, en realidad, al ser humano en su integridad. Bien, a partir de ahora, bueno, voy a empezar a hablar uno por uno de estos servicios. Estar atentos para ver cuál es el que resuena más con vuestra alma. Y, evidentemente, para un trabajo más profundo de toma de conciencia y de integración, es imprescindible trabajar o abordar no solo el alma, sino también el carácter, la familia y el espíritu en conjunto. Solo que aquí me estoy centrando en el alma. Bueno, empezamos, pues, con el primer servicio o maestría, que lo vamos a ver en el arcano 8, la justicia, y el arcano 13, el arcano sin nombre, que para mí son las raíces, como dije antes, del alma. Bien. ¿Cuál es aquí la maestría? Cuestionar o confrontar sin dañar. Vais a ver que los servicios los resumo y sintetizo al máximo en una frase. Y es una frase contundente, con peso, con envergadura. Ahora lo voy a desarrollar un poco más. ¿Cuál sería esta maestría de cuestionar o confrontar sin dañar? Se trataría de canalizar el servicio, de ayudar a otros a darse cuenta de que pueden cuestionarse a sí mismos y plantearse qué hay de verdad y qué hay de postureo en sus vidas. Para volver a una mirada más honesta y enfocada en la realidad tal y como es, y no en el juicio de lo que ocurrió en el pasado o en la exigencia de cómo debería ser el futuro. En definitiva, una invitación a entrar y abrazar lo que les duele sin anestesias. Un recordatorio a simplificar la vida, a volver a lo sencillo, a aligerarse, a renovarse. Estas almas que tienen este servicio van dando, como yo llamo, bofetadas. Van dando bofetadas con amor y sacuden el polvo a otras almas que están en proceso de desapego y limpieza. Por lo tanto, si tú tienes este servicio en el alma, si tú tienes esta maestría en el alma, ella te va a ubicar en aquellos espacios laborales, en aquellas circunstancias o relaciones donde hay dolor soterrado, sumergido, inconsciente. Y tu tarea es señalarlo, descubrirlo, sacarlo a la luz. No se trata de ir cortando cabezas, sino de abrir interrogantes y caminos donde el dolor oculto pueda ser visto e integrado. Estas personas a veces son consideradas como frías, pero en realidad ayudan a aterrizar a los que pretenden pasar de puntillas por el dolor. El mensaje de estas almas al colectivo es el siguiente. Sin respirar lo que duele, no hay transformación. Voy a hablar ahora... Estas almas, la maestría de estas almas es cuestionar o confrontar sin dañar. Voy a hablar ahora de los portales del alma. ¿Vale? Que lo vamos a ver en el arcano 9, el ermitaño y el colgado. Bueno, la maestría o servicio desde estos dos arcanos en el alma es la siguiente. Atender o sostener sin cargar. Aquí se trataría de canalizar el servicio de ayudar a otros a darse cuenta de sus cargas. No para eliminarlas, sino para iluminarlas y encontrarles un sentido y un uso consciente. Las cargas propias aportan sabiduría y fuerza. Las cargas adoptadas de otros debilitan y son las que agotan. Por lo tanto, la invitación aquí es acompañar a los demás a discernir lo que cargan propio de lo que cargan ajeno. Son almas que sostienen y acompañan a otras almas en procesos de crisis o despedidas. Por lo tanto, si tú tienes esta maestría en el alma, tu alma te va a situar, te va a ubicar en esos espacios laborales, como dije antes, circunstancias o relaciones donde hay cargas o densidad. Y tu tarea es señalar y ayudar a discernir, como dije, qué cargas son propias para asumirlas con amor y qué cargas son ajenas para dejarlas ir con amor. Y no se trata aquí de evadirse de lo propio ni tampoco de cargar lo ajeno, sino de abrir procesos y caminos donde las cargas puedan ser vistas y integradas. Estas personas a veces son consideradas como distantes, pero en realidad ayudan a responsabilizarse a los que pretenden salir airosos de sus actos. Y el mensaje de estas almas para el colectivo es el siguiente. Sin asumir lo hecho, no hay sabiduría. Ahora voy a hablar del tercer servicio. Lo vemos en el arcano 10, la rueda de fortuna y la fuerza. Arcano 11, que son las alas del alma. Bueno, la maestría desde estos arcanos es la siguiente. Impulsar o energetizar sin forzar. Aquí se trataría de canalizar el servicio de ayudar a otros a darse cuenta de su capacidad de cambio, renacimiento y superación de obstáculos. Estas almas invitan a otras almas a hacer cierres, a no dejar nada inconcluso, y por lo tanto ayudan a salir del cansancio anímico, energético, físico, emocional, mental, porque se dan cuenta rápidamente de dónde está el origen de las trampas que nos tendemos a nosotros mismos y clarifican las posibles soluciones. Son almas que invitan a otras almas a ver con qué y con quién están enojados de su pasado para después reconciliarse y poder seguir adelante. Por lo tanto, si tú tienes esta maestría en el alma, ella te va a ubicar en espacios laborales, circunstancias o relaciones donde hay apatía, poca vitalidad, falta de motivación. Y tu tarea es animar, entusiasmar, subir la energía vital y dar alas allí donde hace falta despegar ideas, proyectos, obras. Y aquí no se trata de luchar en contracorriente con el propio destino o dejarse arrastrar por influencias externas, sino de abrir cerraduras y caminos donde lo pendiente pueda ser visto e integrado. Estas personas a veces son consideradas como invasoras, pero en realidad ayudan a salir del estancamiento a los que están atrapados en un patrón del pasado. Y el mensaje de estas almas al colectivo es el siguiente. Sin cerrar lo pendiente, no hay novedades. Y vamos a por el último servicio que lo vamos a ver en un arcano, que es para mí claramente el dibujo del alma en el tarot, que es la templanza. Voy a hablar cuál es la maestría desde este arcano. Bueno, la maestría o servicio que pide el alma desde la templanza es mediar o conectar sin salvar. Es decir, canalizar el servicio de ayudar a otros a darse cuenta de que solo uno puede rescatarse a sí mismo y recordar que detrás de cada problema está la solución que te estás pidiendo, transmitiendo que mediante los problemas el alma se comunica contigo y que lo que la personalidad identifica como amenaza, el alma lo ve como una solución y como una oportunidad de cambio. Estas almas invitan a otras almas a hacer una reverencia, primeramente al destino de la familia de origen y luego un asentimiento al destino de todo aquel que se cruce en tu camino. No hay nada que corregir en nadie, solo hay que respetar el destino de todos con lo que hay. Son almas que saben derivar a otras personas, a otras almas, a aquellos lugares, personas y profesionales donde recibirán descanso, salud, ayuda y acompañamiento. Aquí está el arte, el arte de derivar. No te puedo ayudar, no te voy a salvar, te derivo. Son almas que acercan posiciones, fomentan la integración de lo aparentemente opuesto. Así que el alma te va a ubicar con esta maestría y servicio en aquellos espacios laborales, empresas, relaciones, donde hay disputas, poca comunicación o difícil negociación y tu tarea es armonizar, unir, conectar, calmar, instaurar paz, sosiego. No se trata tampoco aquí de ser una ONG o una casa de acogida, sino de abrir puentes, caminos, donde lo rechazado pueda ser visto e integrado. Estas personas a veces son consideradas como bobos, como bonachones, pero en realidad ayudan a moderar a los que en lugar de buscar soluciones se enfocan en los problemas. Y el mensaje de estas almas al colectivo es, sin asentir a todo, no hay evolución. Bueno, ya hablé de forma resumida de los cuatro servicios que empiezan siendo servicios de amor y terminan siendo maestrías en la medida que se ponen a la práctica, en la medida que se colabora con lo que nos pide el alma, momento a momento, y ahora voy a hablar muy brevemente, voy a poner cuatro ejemplos breves con cada una de las maestrías para que veáis algunos matices de cómo se puede manifestar en el día a día los servicios de amor que damos y tomamos a través de las cuatro energías, que como dije antes, son las de oros, el basto, la copa y la espada. Qué bien, qué bien. Entonces, mira, imaginemos, pongamos, que una persona tiene el servicio o la maestría de mediar y conectar sin salvar, pero que tiene este servicio y lo tiene que plasmar, el alma le pide que lo plasme, pongamos, a través del sexo, a través del basto, a través del centro, que yo llamo el centro de la energía sexual creativa y vital. Imaginemos que lo tiene que aplicar en esta energía, porque no es lo mismo el servicio, como digo, de conectar o mediar sin salvar en el intelecto, que por ejemplo, en la copa, que es el centro emocional, el corazón. El servicio coge otra dirección, coge otra tonalidad. Bueno, entonces, si nos vamos al basto, podríamos pensar que este servicio de mediar o conectar sin salvar sería derivar precisamente a todos aquellos que buscan ser, por ejemplo, emprendedores, a los profesionales del coaching personal, vocacional o sistémico, porque como dije antes, en el servicio de mediar sin salvar está el arte de derivar, conocer mis propios límites y poder, de alguna manera, asumirlos, reconocerlos frente al otro y, en todo caso, te derivo y evito así llevarme tu historia a casa, llevarme tus cargas a casa. Pero podríamos poner otro ejemplo, por ejemplo, pongamos el servicio de cuestionar o confrontar sin dañar a nivel emocional, en la energía de la copa. ¿Cómo? ¿Qué tonalidad cogería este servicio? Bueno, lo vamos a ver ahora. Sería que los demás miren de frente, aquellos a los que rechazan en su corazón, o bien, dónde, con quién o en qué momento quedó secuestrado su corazón en el pasado. Eso sería confrontar a una persona a un nivel emocional. Y así podríamos hablar de los cuatro servicios o maestrías en las cuatro energías humanas y, evidentemente, pueden coger muchos matices y muchos colores estas posibilidades, porque, obviamente, el tarot da muchísimo juego. Bien, ahora te voy a proponer, como te dije hace un ratito, un ejercicio. Y es que piensas en alguien con quien estés vinculado, con quien estés vinculada, y con quien tengas una relación difícil en este momento. O una relación que ahora mismo te preocupe, por el motivo que sea. Especialmente con parejas. Es interesante, porque yo me di cuenta cuando abro el tarot que, realmente, muchas personas que se unen como parejas están resolviendo un contrato de dolor en el alma, pero también se están dando un servicio de amor. Entonces, lo que te propongo es que mezcles los siete arcanos del paisaje del alma y que elijas uno al azar. El que elijas te indicará qué servicio de amor te propone el alma canalizar, en este momento, hacia la persona en cuestión, hacia la persona con la que tienes el conflicto. Luego mezclas los cuatro ases y eliges uno al azar. El que elijas te va a indicar a través de qué energía cotidiana te propone el alma canalizar dicho servicio. Y luego, haces lo mismo, pero para ver qué servicio de amor te está ofreciendo el otro a ti y a través de qué energía cotidiana. Porque cuando tú logras mirar desde la visión del alma tus relaciones, algo en ti se relaja profundamente. Y bueno, a partir de aquí, Estefanía, el contenido en sí ya lo compartí. Todo lo que quería compartir, así que estoy en tus manos. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Ismael, por esta interesante conferencia que te he dicho antes entre bambalinas, que ha encantado, porque esa es la vibración que me ha transmitido el chat. Así que muchísimas gracias por este gran conocimiento y por explicarlo, también. Todo se ha dicho de paso. Antes de pasar a ese tiempo de preguntas, permíteme recordar a nuestra familia de Mindalia, que en Mindalia estamos deseando que tú también participes en directo aquí en Mindalia Televisión, ofreciendo una conferencia. Así que si crees que puedes hablarnos sobre los temas característicos de Mindalia, como son la espiritualidad, el misterio, la salud o el conocimiento, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú principal, a una sección llamada Dar conferencias, accedes, rellenas el formulario y esto sería todo para participar aquí en directo con nosotros en Mindalia Televisión. Y ahora sí que sí, Ismael, vamos si te parece a ese tiempo de preguntas. Bien, nos vamos a ir en primer lugar hasta México. Desde allí nos preguntaba Telma Beatriz, ¿Cómo me alineo a mi misión? Cuando hablamos de misión, en realidad estamos hablando de dos movimientos internos muy profundos. Uno, agarrar el don. El Espíritu nos obsequia, nos presta, nos hace portadores de un don. Pero yo me he dado cuenta que nos damos muchas explicaciones, muchas excusas, muchas justificaciones para no agarrar el don. Y es importante comprometerte con tu don, hacer lo tuyo. Y este es el primer movimiento. Luego voy a decir cómo se logra este movimiento. Cómo se logra agarrar bien el don, porque se puede agarrar bien o se puede agarrar mal. Y luego el segundo movimiento, por supuesto, es dar el don. Dar el don al planeta. Y se puede dar bien o se puede dar mal. Porque el don no solo es para los demás. El don también es para el disfrute del portador. Es para el bienestar de todos. Mira, para poder agarrar bien el don, lo primero que hay que hacer es tomar en el corazón a papá y al linaje masculino. A todos los hombres de la familia. Mínimo cuatro generaciones atrás. Empezando por los bisabuelos. Abuelos, tíos abuelos, papá y tíos. Maternos y paternos. ¿Por qué? Porque a través del linaje masculino, a través de papá, nos es transmitida una bendición. Que es la fuerza. La fuerza mental, lucidez. Y la fuerza ejecutora, capacidad de acción. Acciones con sentido, congruentes. Por lo tanto, para que yo pueda agarrar el don, necesito primero tomar esta fuerza. Que es la que me permite apropiarme de él. Una persona que no agarra su don, es una persona que va a llamar, a los abusadores, explotadores y dictadores. Porque no está en un eje de fuerza y no está en un eje de autoridad. Y luego, para dar el don, hay que tomar a la madre. Y no solo a la madre, sino a todo el linaje femenino. Y especialmente el precio entero que pagaron por ser las portadoras de la vida. No solo el precio físico, el precio sexual, el precio mental y el precio emocional. Cuando yo hago una reverencia a este precio y lo tomo en mi corazón, entonces estoy en un eje de abundancia. Que es la bendición que tomo de mi madre y de las mujeres del linaje. Y por lo tanto, doy el don. Lo vuelco al mundo. Hay que hacer trabajo. La misión de vida requiere una revisión constante y consciente de cómo te colocas con tu familia de origen, con mamá, papá y los linajes. Ismael, cuando una persona, por ejemplo, no maneja las cartas del tarot, ¿de qué manera puede darse cuenta o tomar conciencia de ese servicio de su alma, aunque sea ligeramente? ¿Qué tips o qué pequeñas cosas podemos mirar y darnos cuenta de que si vamos por ese camino, estaremos más alineados con ese servicio y esa maestría posteriormente, si la desarrollamos? Bueno, mira, en realidad el servicio del alma con el tarot te puedes apoyar de la siguiente manera. Puedes, por ejemplo, trabajar durante 21 días, que es un ciclo energético completo, es lo que tarda un huevo en formarse. 21 días, de hecho el número 21 es el número que corresponde al mundo, que es el último grado, el grado numerológico más alto del tarot. Y puedes hacer este ejercicio que propuse tan sencillo de mezclar los siete arcanos, elegir uno y luego mezclar los cuatro ases y elegir otro, lo puedes hacer durante 21 días, como un ritual. Y al finalizar este ciclo de 21 días, cada día, cada día, cada día, sacas un arcano de estos siete. El que se repita más dentro de este ciclo de 21 días es tu maestría, tu maestría en el alma. Obviamente, yo siempre insisto, para adentrarte en el alma, primero trabaja con tu familia. Hay que empezar la casa, no por el tejado, sino por la base. Y la base es la familia. La espiritualidad empieza con la familia. Bien, pues vamos a continuar con más preguntas. ¿Te parece que empecemos a sacar alguna carta, con alguna pregunta, alguna consulta en particular? Mira, nos preguntaba Rosa, desde España, ¿cuál es la maestría de mi alma, precisamente? A ver si le puedes indicar. Vale, vamos a ver, pues. Un segundo, que organito los arcanos, porque los tengo aquí mezclados. Vale. Estoy mezclando el tarot. El ermita, tu maestría en el alma es atender o sostener sin cargar. Mira, las personas que tienen este servicio en el alma, de niños, cargaron con mucho dolor de mamá y papá. Especialmente en el caso de esta consultante de papá. Cuando somos niños, evidentemente nos movemos con mamá y papá desde un amor ciego. Yo digo, un hijo, un niño, una niña, una criatura, sería capaz de morir con los ojos cerrados por mamá y por papá. Es una lealtad inmensa, que no conoce límites. Y evidentemente esta persona tiene este servicio en el alma. ¿Por qué? Porque ya en su infancia, su árbol genealógico la formó, la inició en este camino, es decir, en el camino de cargar. Ella cargó cosas de papá, que en este caso es tristeza, pesar, seriedad. Se puede ver un destino serio en el papá de esta consultante. Se puede ver que no tuvo esta consultante de niña opción de jugar y disfrutar y pasárselo bien. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente cargó. Se llevó cargas de papá. Por lo tanto, esto la formó, genealógicamente la inició, para desarrollar la maestría de ponerse al lado de las personas, ni detrás haciendo de mamá, ni delante haciendo de guía, sino que al lado. Me pongo al lado y te acompaño. Y cuando siento que me tengo que retirar, me retiro. Entonces su servicio es este. Muy bien, muchas gracias Ismael. Vamos con más preguntas. Por ejemplo, desde Uruguay nos preguntaba Sergio Vidal. ¿Los naipes comunes sirven para el tarot? ¿Los naipes comunes se refieren a la baraja española? Sí, pueden servir. En realidad no es importante la herramienta. Y yo durante mucho tiempo me estuve explicando que el tarot lo era todo y yo me escondía detrás del tarot. No me dejaba ver. Ponía el tarot por delante. Hasta que después de trabajar con bastantes maestros y maestras que tanto me han ayudado, un día hice un clic y dije, no es el tarot. Soy yo. Es lo que yo hago con el tarot. Basta. No hay que poner el tótem en la herramienta. Lo que es importante es lo que dije antes. Es el don. Es el don con el cual tú empleas la herramienta. Es el toque mágico que tú le vas a dar y que ninguna otra persona se lo va a poder dar de la misma manera. Entonces, utiliza la herramienta que tú quieras, pero lo que es importante es que des tu don. ¡Dalo! Muy bien. Vamos a continuar con más preguntas. Por ejemplo, en este caso nos vamos a SkaChilen con José Araya. Dice, ¿es mejor vivir las cartas del tarot que leerlas? ¿Cómo entender los arquetipos mentales si no viviendo primero los arcanos? Sí. Para aquellos consultantes o alumnos intelectuales, entonces yo trabajo con anclajes. Pongo los arcanos en el suelo y le digo a la persona, ponte encima. Y automáticamente, incluso a veces, sin ver la carta que tiene debajo de sus pies, sabe cuál es, porque la está leyendo energéticamente, la está sintiendo. Hay muchas maneras de entrar en el tarot, pero también hay que saber quién tienes delante, qué tipo de consultante tienes delante. A un consultante corporal, kinestésico, tú no le puedes hacer una lectura intelectual, porque se va a ir de la consulta tal como vino. No se va a llevar nada. Entonces hay que saber con qué tipo de consultante estás trabajando y ponerte al servicio. Entonces, da igual la manera en que quieras trabajar el tarot, siempre y cuando estés al servicio. Bueno, teníamos por aquí una pregunta de Jonathan Ruiz. Tú me has dicho al inicio que evidentemente tú no miras las cartas con ánimo de ver el futuro, pero él te hace la siguiente pregunta relacionada con una reconciliación, relacionada con el amor, y tal vez tú puedas decirle algo al respecto. ¿Vale? Pregunta concretamente si habrá una reconciliación con su ex pareja, si tardará esto mucho tiempo, dice él. Y bueno, pone sus fechas, pero también me has dicho que no hacía falta, que para ti no es necesario. Exacto. Lo primero que hay que ver es cómo se coloca el consultante con respecto a esta persona, con respecto a esta pareja. Perdóname, hay un ligero ruido. A ver. ¿Vale? ¿Me escuchas bien ahora? ¿Se me escucha mejor? Voy a preguntar al chat, no sé si es cosa mía o es cosa general y que el chat tampoco te está escuchando bien. Mi pregunta para el chat es si estáis escuchando bien a Ismael o son mis auriculares. A ver qué nos dicen. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Vale, perfecto. Ok, sigo. Bien, vamos a ver cómo se coloca este consultante internamente con respecto a esta pareja. Porque eso es lo fundamental. ¿Qué se están diciendo internamente? Entre ellos voy a poner luz a lo que no se dicen verbalmente para que este consultante comprenda. Al consultante lo representa el arcano 20, el juicio. Bueno, lo primero que puedo decir aquí es hay un precio que está pagando esta persona que es el precio de ser bueno. Ser bueno significa con placer, contentar, agradar. Eso es agotador. La pareja te tiene que tomar tal y como eres. Con tu destino tal y como es y con lo que traes. Si tienes que hacer esfuerzos para agradar y gustar al otro no es amor. Entonces, lo primero que dice en la lectura le propone a este consultante que se atreva a ser un poco más malo. Que salga de la complacencia. Que piense un poquito más en sí mismo porque esta persona tiene toda su mirada dirigida hacia la pareja. Y de manera que se olvida de sí mismo. Se desatiende. Si amar es desaparecer desaparecer yo entonces no es amar. Ahora voy a elegir un arcano para ver qué se está pidiendo él a sí mismo a un nivel profundo. El sol. Le vendría bien a este consultante participar en un grupo de hombres. Apoyarse en la energía masculina para potenciar su autoestima. Realmente esta es la sugerencia que le puedo dar en este momento porque fíjate que viene de un linaje de hombres que se han sentido ignorados desvalorizados y abandonados. Por lo tanto, él inconscientemente puede elegir parejas que por un motivo o por otro lo terminen dejando de lado o que él provoque inconscientemente que lo dejen de lado porque se pone al lado nunca mejor dicho de sentirse ignorados. Por lo tanto, lo que le recomiendo es que busque un grupo de hombres donde él pueda mostrarse ser el mismo y apoyarse. Gracias Ismael. Vámonos hasta España con Manuela. Nos decía soy farmacéutica y quería saber qué tiene que ver mi profesión con la maestría de mi alma. Todas las profesiones de ayuda yo me he dado cuenta que están muy conectadas con el servicio de atender sin cargar. porque hasta cierto punto los ayudadores los terapeutas las personas que trabajan en el campo de la salud de la ayuda en general vaya en la infancia fueron muy salvadores de mamá y papá adoptaron cargas y entonces de alguna manera como dije antes en el caso anterior elegimos profesiones que de algún modo tienen relación con esta iniciación y formación que nos dieron los padres cuando éramos niños. lo que pasa que claro hay que perfeccionar el servicio ¿no? Es decir claro atender sin cargar ¿qué significa? También significa que cuando yo recibo al otro como dije también anteriormente no me pongo en el lugar de mamá o de papá de esta persona me pongo al lado me pongo de igual a igual lo acompaño a un tramo y luego me retiro esa es la ayuda saber cuando entrar en escena y saber cuándo salir de la escena saber cuándo toca retirarte entonces esa es la relación que tiene trabajar en lo que trabaja con respecto a su infancia Muchísimas gracias por tus respuestas Ismael Vámonos con Martita Morán desde España ella te hace la siguiente pregunta ¿Usas alguna tirada concreta para poder llegar a la información que ayude a otros en su camino? Mira durante mucho tiempo sí que estuve usando lecturas yo empecé muy joven te lo comenté antes Estefanía a ti a estudiar el tarot tenía apenas 12 años cuando lo empecé a estudiar a fondo y con 18 cuando ya pude dedicarme profesionalmente pues lo hice hasta el día de hoy repíteme la pregunta Ok Vale gracias entonces no ahora mismo no utilizo ningún esquema de lectura excepto que trabajo casi siempre con dos arcanos uno que representa al consultante y otro que represente su pedido pero su pedido a un nivel profundo porque yo me he dado cuenta cuando recibo mis consultantes que vienen con un discurso pero yo lo que hago es ir debajo del discurso y ver qué hay de fondo que es lo que realmente se están pidiendo porque no somos tan conscientes de nuestros pedidos internos y si uno no es consciente de sus pedidos internos vamos viviendo la vida a medias entonces actualmente no utilizo ninguna lectura de manual porque no es necesario con menos arcanos se llega a una información más concisa y más esencial yo digo abro el tarot toco la pieza clave y cierro el tarot porque tocando la pieza clave o esencial por efecto de resonancia por efecto dominó todas las áreas de la vida se van recolocando te dice por aquí por el chat tarot tarotina excelente toda mi admiración y esta es un poco la pulsión general de la audiencia contigo y con esta conferencia así que enhorabuena vamos a continuar en México con Alejandro él nos preguntaba nos decía me gustaría saber a qué me podría dedicar o qué profesión sería bueno dedicarme mira con respecto a la profesión yo lo primero que hago cuando tengo una pregunta así es preguntarme porque claro imitamos imitamos a los ancestros en sus profesiones hay tres tipos de imitación según yo he observado imitar como digo trabajos imitar enfermedades imitar el modelo de pareja de la familia bueno voy a abrir un tarot para este para este consultante para esta persona la papisa fíjate que si hablamos de un hombre ¿es un hombre? ¿verdad? entonces un hombre que se representa con la papisa es una persona que le falta fuerza porque está dentro de la esfera de mamá es decir que de algún modo el alma de la madre lo inunda y por lo tanto un hombre tiene que estar más cerca del padre que de la madre cuando ya es adulto porque es distinto cuando uno es crío cuando uno es adolescente y cuando uno es adulto cuando uno es adulto tiene que estar más cerca de papá independientemente del destino que haya tenido el padre porque en el padre hay fuerza entonces claro lo primero que le diría a este consultante es que para lograr sus metas tiene que salir de la esfera de la mamá porque si no se queda chiquito se queda pequeño y no avanza de todas maneras tiene un gran potencial como cuidador pero al tanto con esto porque yo trabajo con lo que llamo los desórdenes de la ayuda y aquí el riesgo es que cuide de más aquí ¿cuál sería la dirección? tratar de ayudar a los demás a que aprendan a cuidarse de sí mismos y ya es una manera de cuidar pero tiene bastante potencial para cuidar ahora voy a elegir otro arcano para ver que se pide a un nivel profundo míralo la fuerza lo que se está pidiendo es canalizar el enojo tremendo que tiene hacia su madre hasta que no saque el enfado que tiene hacia mamá no puede salir de su esfera por lo tanto lo que le sugeriría a esta persona es un ejercicio sanador yo trabajo con ejercicios sanadores tal vez aquí no me voy a demorar mucho en explicar que es un ejercicio sanador pero evidentemente como su nombre indica su objetivo es sanar pero yo he llegado a la conclusión de que uno sana si uno quiere porque evidentemente a veces sacamos ventaja beneficios secundarios de mirar hacia el problema y no hacia la solución que por lo general es llamar la atención pero en este caso ya él le sugeriría hacer un ejercicio que en este caso podría ser coger una sandía bien grande una sandía o un melón enganchar la foto del rostro de su mamá en la sandía cogerse un bate de béisbol unos guantes en un lugar plano poner el melón o la sandía y a golpes destrozar la sandía y la foto de mamá y ahí permitirse sacarlo todo la rabia la cólera insultar sollozar llorar porque su niño está rabioso hacia la mamá entonces eso le ayudaría en este caso después a salir de esta esfera de mamá ir hacia papá que sería el siguiente movimiento y desde ahí tomar la fuerza que en este caso sería una fuerza que le aportaría más claridad intelectual y rumbo y dirección porque el rumbo y la dirección está con el padre si le falta si él pregunta por su misión de vida le falta rumbo entonces ese sería el proceso a veces hay etapas en el crecimiento tiene distintos hay distintas escaleritas que hay que ir subiendo entonces la primera sería sacar el enojo hacia la madre muchísimas gracias Ismael ya recta final del programa no tenemos mucho más tiempo para preguntas vamos con dos más ojalá pudiésemos llegar a todas esas preguntas que se han ido generando pero no nos llega el tiempo vamos si te parece con Rosana desde España ella nos preguntaba ¿qué más tengo que sanar para tener abundancia y prosperidad emocional y económica? dice que lleva años sin estabilidad bueno abro el talud hay que ver qué es lo que yo he observado que cuando falta abundancia hay lo que se llama un corte un corte en la relación con la mamá en algún momento de la infancia esta consultante tal vez experimentó que le privaron de la madre por el motivo que fuera porque la madre se enfermó porque la madre se ausentó porque la madre tuvo que trabajar por el motivo que fuera cuando hay un corte con mamá lo que hago es generar una resistencia precisamente hacia la abundancia material y emocional es decir que cuando estoy a punto de tocar la abundancia me retiro reproduzco una y otra vez el mismo movimiento infantil con la mamá de todas maneras voy a abrir el talud para ver cómo se coloca esta persona con respecto a la abundancia si la mira si no la mira el as de espadas y la justicia bueno fíjate que te está hablando de la mamá y aquí la tenemos es una tipología de mamá porque yo hablo de ocho heridas maternales y ocho heridas paternales bueno la herida que hay aquí con su mamá es la herida de que se sintió de niña hasta cierto punto asfixiada por la mamá muy vigilada muy controlada como que la mamá la inhibió la reprimió hay como falta de afectividad y de hecho la espada es un elemento cortante por lo tanto nos vuelve a confirmar que con la mamá hay un corte para que ella pueda acceder a la abundancia lo primero que tiene que hacer es mirar hacia la madre y sentir en el corazón con el tiempo interno que le lleve porque evidentemente cada quien tiene un tiempo interno distinto para sanar pero sentir en el corazón que su madre como portadora de la vida lo hizo bien porque fíjate que ella está reproduciendo el trato que le dio la mamá se lo está dando ella a sí misma ahora por lo tanto hasta que no mire con más amabilidad hacia su mamá va a ser difícil para ella que se mire con amabilidad a sí misma porque al fin y al cabo tú eres un 50% mamá y un 50% papá entonces lo que le dice la lectura es aprende a mirar con más amabilidad a tu mamá y a otras mujeres del linaje femenino porque aquí le hablan de la abuela materna y de la bisabuela mamá de la abuela materna todas estas mujeres tuvieron un bloqueo en la expresión en la palabra en la comunicación por lo tanto de alguna manera ella como descendiente de este linaje está repitiendo este mismo registro esta misma experiencia y con que le diga a la mamá de hecho sería bueno porque aquí hay un reclamo infantil ella siente que la mamá no la escuchó que la mamá no la dejó pensar libremente y que la mamá no la dejó expresarse mira un ejercicio sanador muy sencillo coge una amiga una amiga que sea la representante de mamá le dice que se enganche una foto del rostro de su madre en la ropa a la altura del pecho y ella se pone la consultante una foto de cuando era niña de cuando tenía 8 años porque a los 8 años aquí hay un corte con la mamá según se muestra entre los 8 o los 9 se pone una foto y se encuentran en un lugar neutral por ejemplo un parque que no sea ni la casa de la consultante ni la casa de la representante de la mamá se encuentran ella llega se siente delante de la representante de su mamá y durante una hora le dice a la mamá todo lo que le quedó por decir todo lo que le llegue los pensamientos todo, 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 todo las quejas los reproches lo que le salga durante una hora la representante de la mamá no tiene que intervenir solo escucharla y cuando pase la hora la representante de la mamá le dice te escuché te comprendí y ahora te bendigo y a partir de ahí la representante se va por un lugar y la consultante se va por otro y ahí termina el ejercicio pues muchas gracias Ismael por todo lo compartido mira nos dice por aquí por el chat nuestro Soni Andrés Robledo Ismael es asertivo y dulce en el trato me agrada su tranquilidad pues ahí va ese piropo muchísimas gracias también de parte del resto de la familia y de nuestra parte por tu maestría con el tarot muchísimas gracias espero que te volvamos a ver pronto por aquí antes de terminar permíteme recordar a nuestra familia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia por supuesto que sí y también con la humanidad porque vas a conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo Ismael de distintos lugares del mundo como los que hoy te han acompañado que son muchos Argentina Francia España Ecuador Costa Rica Colombia Chile México Portugal Brasil Estados Unidos Uruguay Perú Venezuela Suecia y entre otros lugares así que casi nada estarás contento antes de despedirnos unos segunditos para ti Ismael para que te despidas de todos nosotros vale bueno pues estoy muy emocionado he disfrutado mucho de este ratito bueno para mí es una fiesta es una celebración dar mi don que también se me haya dado este espacio esta oportunidad para hacerlo y si sembré un poquito bueno pues de conciencia pues ya estoy mucho más que contento y les doy las gracias a todos por seguir el vídeo por comentarlo y bueno pues también para mí será un placer seguir colaborando con el equipo Mindalia y por mi parte aquí estoy al servicio pues sembraste yo creo que muchísimo así que muchísimas gracias por estar aquí por tu profesionalidad y yo de antemano por volver a estar con perdón con nosotros antes de terminar también agradecer a nuestra familia de Mindalia que está cada día al otro lado colaborando y compartiendo con nosotros y dándonos su cariño también recordaros que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en Youtube vas a conseguir también que estos vídeos lleguen a todo el mundo por mi parte familia hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós ¡Gracias! Gracias